No sabemos ya los báteres de memoria. Los oculares están listos, pero creo que va a tener que cambiar la cita. ¿Qué? ¿Su oculista? ¿Dónde puedo encontrarlo? No, no sé de qué me habla. Lo sé todo. Sé todo sobre la psiquiatría. Le he encontrado su psiquiatría debajo del local de la tabla. ¡Ay, señor! Si no encuentro, es un hombre muerto. ¿Quién le va a instalar los rascos nuevos montazos? Miente, estoy intentando engañarme para que hable. Sé cómo es tú. Yo vine a ocultar a un matazano que va a golpear a la gente dentro del sótano. Hay destripadores a montones por aquí. Él no es así. Ha sido bueno conmigo. Me dio esperanza. No traicioné su confianza. No traicionaré su confianza. Se quedará sin ojo. Sé que estoy acostumbrado a la actividad, así que mejor para usted. Sus globos oculares están listos, pero no se los van a guardar. Sí, al menos tiene que mirar a mis alabas. No tiene que mirar a mis alabas porque yo ese es el homenazo de otra parte porque conmigo no funciona. No ha funcionado la... No ha funcionado la persuasión o las amenazillas. Estos ya no nos abren. Ya están todos cansados del policía. Vaya así a tomar por culo, policía. Vaya así a tomar por culo. Aquí es donde había un asesinato, creo. Aquí estaba mi primo este, el muerto. Más coreográfico. Vale, este estaba más que visto. Esta zona de aquí totalmente vista. Ya salimos. Por acá. Esta es la de los ojos. El oculista. Ok, chicos. Siguiente planta. Planta número dos. Nos han tirado una botella de leche. Esto ya me da mal rollete. Más rollete. Es la primera vez que nos tiran una botella de leche. De buena la primera se cae por la escalera sola. De hecho estaban aquí así que alguien ha tenido que entrar. Ahí. No sé si es el camino correcto, pero bueno, vamos a decidir entrar. Y aquí puede estar la cosa tensa. ¿Quién hay aquí? No hay nadie. Es que... Esta luz roja... Este tampoco habla. Aquí la gente no está muy habladora, la verdad. Ostia puta. Ha pasado ahí. Ha pasado ahí. Está como que pasa a otra realidad, ¿no? Pasa a una realidad virtual. Otro edificio, totalmente distinto. Yo quiero tocar al fonillo. ¡Ostras! ¡Registro de casos actualizado! ¡Ostras! Aquí nunca hemos llegado. ¡Ojito, ojito, ojito! Cierra la puerta. Aquí ya tiene que pasar algo chungo para que no dejen entrar. Investigar el apartamento. He encontrado el apartamento de Karnas, pero algo no me huele bien. Necesito registrarlo. Será mejor que no baje la guardia. Sincrosina. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia puta! Se ha encendido la luz de buenas primeras. ¿Qué me estás contando, chaval? Que nos revientan aquí ahora mismo. ¿Pero y esto? ¡Lol! Nos hemos transformado en otra persona, eh. No tiene visión nocturna. Vaya, lo que nos faltaba, chavales. Lo que faltaba. ¿Qué marcha, man? ¿Qué marcha, hijo? Como una mola esta. ¡Es una trampa! Vamos a ver, tenemos que encontrar, lo primero, musica. ¡Music! 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 ¡Oh, maravilloso! ¡Gracias al doctor! ¡Es maravilloso! ¡Gracias al doctor! Voy viendo la emisora. Ahí, a lo verde. ¿Por qué? Hay un procedente de luz, que se trata de reparar la realidad de vida del paciente. Algunos necesitan ser más ambiciosos. Nuestro verdadero objetivo debería ser mejorar a toda la humanidad. Cada sujeto es un paso hacia ese objetivo. ¿Por qué te quiere decir paciente? ¿Que si? ¿Que está mojando de mi supuesta falta de mi patio? Se han formado como un híbrido, ¿no? Un juego de estos, de los que... Mira como lo crea. ¡Qué guapo! A ver si hay algo más por aquí. ¿Me puedo escapar? No, así que no me puedo escapar. Pero nada, vamos a seguir moviendo la realidad. ¿Eso que es tío? ¿Eso que es? ¿Eso que es? ¿Ese robot tío? ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¿Ha visto el robot gigante que ha venido por nosotros? Tiene unas alucinaciones. Flipamos. ¿Veis? ¿Tiene que ir a favor? ¿Dónde está la adrenalina? Mira como va creando a favor. No, este no puede estar pasando. Es como, rebobina la radio esta, rebobina el tiempo, eh. Es súper, súper paranoica. Le va dando la rueda y van pasando las cositas, según la emisora que pongas. A ver, a ver, a ver, a ver. La radio del infierno, segunda parte. ¿Y si desenchufo el cable? Ah, oh my god. ¿Quién será mi hombre? A ver si tiene sus cillas. Ah, oh my god. Le podemos enchufar el cable y darle, y poner esto en marcha. ¿Pero será buena idea enchufar a este pavo? No sé, no sé, pero me muero, me muero de curiosidad. ¿Y vosotros? Me muero de curiosidad. Vamos a enchufarlo, vamos a enchufarlo. Vamos a enchufarlo. Vamos a darle radio. A ver si nos ayuda. A lo mejor nos ayuda a reventarnos la cara, ¿sabes? También puede ser una opción que nos reviente, nos partan dos, o algo así, tipo, tipo outlast. Decido este plan, a ver, está rechazándolo en plan B. El robot ha muerto. El robot troncho no ha servido. El experimento de robot troncho no ha servido. El robot troncho no ha servido. Se transformó en esta cosa de aquí. Sí, sí, ya te veo. La cuestión es, necesitas que te enchufe esa cosa. El enchufe es tardiendo, mira como echado uno, chaval. Vamos a enchufarlo ahí, y ahora que pasa aquí. No es paranoia. Más parado ya, mira el cielo, tío. ¿Dónde hay que enchufar? A este me gusta mucho la enchufa. Eso está claro, que el que hizo el juego le encantan los enchufes, le encantan los enchufitos. La radio ha desaparecido, por aquí no hay nada. La puerta ya está abierta, así que nos largamos de aquí. Nos largamos de aquí, por ejemplo. Nos largamos. Ostras, ya se ha fumado, ya se ha fumado algo extraño de nuevo. Esto no ha terminado. Uy, que nos caemos. Ey, ¿y ese robot, tío? Mira, es como... Es como un elfo. ¿Lo he visto ahora? Tengo el control, tengo el control. Recuación sincronización baja. Administres sincrocina. Esto son los recuerdos de él. ¿Qué diablos ha ocurrido? ¿Cómo he llegado a hacer? Matriarcha, dame la duración de la última secuencia. Has estado conectado durante 16 minutos y 43 segundos en el tiempo real. 16 minutos? Estoy perdiendo el control. Ya la he escenado. Concéntrate, Dan. Intenta recordar. ¿Te he visto? Ya lo has hecho. Escultura genérica normal detectada. Esta sangre no coincide con la de la víctima. Calibro o rastro. Rastro establecido. Bingo, bingo, bingo. Ahí tenemos a... Bueno, lo primero vamos a darle sincruzina. Señal dentro del rastro. Perdido. Bueno, 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 chicos. Acabamos de llegar a... No tengo ni idea dónde. Porque no conozco esta zona. No hemos estado aquí nunca. Estamos con el personaje principal. Es decir, no estamos... No estamos en la mente de nadie. Además es de día. Y parece que nos hemos teletransportado a otra zona. Así que, bueno, bueno. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Yo me he quedado súper flipado, ¿no? Con ese... Robot re loco. Y con los enchufitos. Aquí le molan mucho la alargadera al creador del juego. Y nada. Sobre todo que le deis a like. Que dejéis vuestros comentarios. Si puedo hacerlo en directo el próximo. Os avisaré para que os paséis, ¿vale? Venga, un saludo. Chao, chao.